¿Qué tal? Muy buenas tardes. El piloto para el control de los puntos críticos de basura se adelantó en el sector de Quincaya, en inmediaciones de la plaza minorista de la ciudad de Medellín. Pues hasta allí se llevó a Robocop, un dispositivo de seguridad que está integrado a la central de monitoreo de la alcaldía de Medellín para avanzar en el control de las basuras y de los residuos en la ciudad. A través del sistema de monitoreo integral móvil, conocido como Robocop, se hace seguimiento a los puntos críticos de basuras en la ciudad. Se adelantó el inicio de esta estrategia en los alrededores de la plaza minorista. Vamos a dotarlos con nueva tecnología, entonces vamos a dotarlos con sistemas de reconocimiento facial, donde va a poderle hacer match con las personas que estén dejando las basuras y poderlos identificar. Mediante el uso de estos dispositivos, se busca tener apoyo de la central de monitoreo del 123 y de la policía, se proyecta la instalación de 20 de estos dispositivos en la ciudad. Las autoridades investigan si hay bandas criminales que puedan estar instrumentalizando habitantes en condición de calle u otras personas para arrojar escombros. Esta semana vamos a entregar dos más, vamos a entregar dos Robocop para que la ciudad esté vigilando puntos de basura El dispositivo cuenta con tres cámaras, visión nocturna, imagen de 360 grados y puede advertir sobre comportamientos específicos. Luego de la instalación de este primero, se identificó una mejoría en la disposición de residuos. Tras recientes operativos, fue inmovilizada una camioneta en la que eran transportados residuos y escombros para dejarlos abandonados en vías. Diariamente llegan al relleno sanitario La Pradera aproximadamente 3.300 toneladas de residuos. Desde la ciudad de Medellín se transportan hasta este relleno sanitario en promedio unas 1.800 toneladas. Es por eso que continúa la atención de varias y también de la Secretaría de Medio Ambiente, no solo en los puntos críticos de la ciudad, sino también en las cuencas y quebradas de la capital antioqueña. Es por ahora la información. Continúen con más de NTM. Feliz tarde.